Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarca y estamos iniciando nuevamente otro día más en rojo muchachos más sangre en el mercado recordando, si operamos con gestión de riesgo, con cautela, siempre no estar sobre operando no comprar a los locos, no quedarnos sin cash, por favor, ok y recordando lo que damos acá, es una simple opinión, una información, trátalo como es nunca lo vayas a tomar como una idea de inversión, por favor, ni de compra, ni de venta siempre se recomienda que hagas tu propio trabajito, tu propia investigación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones y nunca, por favor, inviertas con opiniones de terceros, ok como tenemos los índices en este momento, tenemos ahí el Dow Jones cayendo 171 puntos el SP 527, el NAD de la tecnológica 139 puntos hacia abajo, petróleo retrocediendo a 104 dólares por barril el bono de ese año también retrocediendo a 2.89 esto es lo único positivo que tenemos en el mercado en este momento pero le está valiendo lo demás, ok esto ya tú sabes que todos estos numeritos pueden cambiar en este curso del día para seguirnos hundiendo más o para recuperarnos por lo menos tener un pequeño rebote para ya poder ir sacando algo de ganancia Bitcoin cae por debajo de los 27 mil dólares Finlandia está pidiendo unirse a la OTAN inmediatamente también tenemos que Barclay le rebaja la calificación a Beyond Meat, ok de precio objetivo está cayendo un 69% Beyond Meat quedó golpeada mucho ayer que perdió sus earnings, ok vamos a ir rápidamente a lo gráfico a revisar la compañía recordando que son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca ya sea para comprar o incrementar pues si esto no significa que es una idea de inversión para ti ni de compra ni de venta, por favor, ok las cosas se pueden poner muy difíciles el mercado puede seguir corriendo con mucha más fuerza ya te hemos dicho que algunas compañías están buscando precios de 2020 y es probable que los índices también se vengan a acercar a esos puntos muy difícil, muy difícil la situación todos estamos perdiendo, ya tú sabes, estamos perdiendo la madre como siempre hemos dicho y esto es para mantener la calma muchachos para mantener la calma, no para desesperarse no para el que esté regalando tu dinero no, en este momento no lo podemos regalar sé que son tiempos difíciles, se pueden poner más, peor aún pero esto, como siempre lo digo no nos va a hacer meter en pánico no nos va a hacer el miedo vender nuestras posiciones en pérdida sino que hay que aguantar aguantar como los machos ya está dentro así que hoy toca aguantar y siempre lo he dicho también que el que va a sacar con dinero acá es el que tiene paciencia el que está aguantando el que no se está volviendo loco vendiendo tus posiciones en pérdida sino que aguantando como los machos aguantando posición y si puedes haciendo cosabres o no quieres hacer cosabres pues compra no te lo recomiendo recordemos que no soy tu gestor financiero que compras ni que vendas sino que si lo puedes puedes invertir en otras compañías que tú no tienes en tu portafolio que estén a muy buenos precios ok y dejémoslo de estar inyectando a otra compañía sino que aprovechemos estos retrocesos que otra que tú no tienes te esté dando para que la puedas poner en tu portafolio compañía máxima que podemos tener en nuestro portafolio se recomiendan 20 para que tú las manejes bien ok para que la estés chequeando todos los días que no compres a lo loco que tengas 200 300 compañías en tu portafolio jamás porque te vas a volver loco ok siempre con gestión de riesgo en todo momento ya sabes que nosotros tenemos dos brokers uno para largo plazo y uno para hacer trading ok el de largo plazo no se toca hoy si lo estamos tocando para incrementar posiciones en ciertas posiciones que ya están tocando de nosotros habíamos comprado anteriormente si no tenemos dinero lo que estamos haciendo es rotar el portafolio donde estamos ganando por lo menos que estemos en breaking even breaking even significa que tú no estás ganando ni estás perdiendo sino que está el precio que tú compraste reduciendo posiciones y si la compañía no es tan buena no te gusta podemos sacar todo para ponerlo en otra compañía que te esté dando mejores oportunidades y que sea de calidad en este momento porque en este momento valga la redundancia tenemos que estar invirtiendo en compañías de calidad compañías que están generando dinero compañías que los han demostrado que así caigan un 50% o un 60% se van a recuperar y voy a usar la frase de Warren Buffett que dice si tú no estás preparado para ver caer tu acción un 50% tú no estás preparado para esto sencillo ahí lo dejo vamos muchachos rápidamente a los gráficos a revisar las compañías ok vamos a empezar con las grandes primero y vamos a comenzar con A porque la tenemos a los 144 en este momento y puede seguir cayendo puede seguir cayendo más puede ver ya tú sabes que la estamos esperando a los 138 144 si tú no tienes nada podría ser ok pero no dices tú me dices mirale yo la voy a esperar a los 138 estupendo ok pero no sabemos exactamente si se va a venir a buscar los 138 ok pero a los 144 si no tenemos nada se ve atractivo este es un riesgo porque también puede venir a buscar los 142 puede venir a buscar los 140 y el día de hoy si el mercado sigue retrocediendo lo que necesitamos en el mercado es un rebote y esta semana por lo que se ve creo que no vamos a tener algún rebote esperemos de que sí por lo menos para sacar algo de ganancia algo de profit está difícil está muy difícil son tiempos muy difíciles yo sé que muchos están enojados muchos dicen no me dan ganas de tirar la toalla voy a vender todo y me salgo de esto porque esto no muchacho acá esto te está enseñando acá nosotros estamos agarrando experiencia ok para no volver a cometer los errores que ya cometimos cuáles son los errores que no podemos cometer entrar en FOMO cuando todo está verdecito entrar en los picos de las compañías entrar en compañías que tú no conoces entrar en PENISTOCK con compañías que no podemos estar buscando en este momento que sí nos pueden dar muy buen billete pero que están siendo muy golpeadas en este momento y que se recupere veremos a ver ok otro error que no podemos cometer salir completamente del mercado pensando que va a seguir cayendo más el problema es que tú vas a seguir comprando esta compañía si esto tiene un rebote es más caro no podemos porque no tenemos la bolita de cristal para ver o saber si esto va a seguir cayendo otra cosa que nunca lo podemos hacer es quedarnos sin efectivo ok porque imagínate que Apple venga a buscar los 116 y no tengas como para pegarle para reducir esa pérdida no ok siempre debemos de ir aguantando cash e ir rotando nuestro portafolio para que nos vaya ayudando ok siempre y sin volverte loco porque hay muy buenas oportunidades allá afuera muchísimas oportunidades pero no te vas a ver loco metiendo todo o comprando todo porque ese es otro fomo que queremos comprar todo porque hay oportunidades no porque nos vamos a quedar sin billetes para después irle dando más a esas compañías y siguen corrigiendo más ok ahí tenemos Apple 144 atractiva pero que sí puede seguir cayendo todo esto todo puede irse ya tú sabes para dónde todo puede seguir cayendo corrigiendo más con más fuerza Amazon la tenemos Amazon se está esperando por debajo de los 2000 dólares en este momento le tenemos 2076 es probable que hoy venga a caer por debajo de los 2000 dólares recuerda le estamos esperando hasta a los 1546 esto va a caer por debajo de los 1000 dólares muchachos si seguimos así mira ya estamos en precio de 2020 probable que venga a caer el gap que tenemos ahí 2006 que tenemos el gap que tenemos acá atrás es muy probable 2006 por debajo de los 2000 dólares 1190 1988 1928 podría ser que viniera a tocar también esos puntos tenemos un soporte ahí a los 1982 ok o este que tenemos acá 2036 si puede caer por debajo de los 2000 dólares amazon así que cuidado pero atractiva si está que está atractiva si pero con gestión de riesgos y volvernos también loco siempre lo estoy repitiendo porque a veces que los queremos meter y que estás metiéndote en un muy buen punto si muy buen punto muy buen punto las entradas ahí son muy buenas pero que puede seguir cayendo si Tesla igual mira Tesla 714 es probable que vamos a caer por debajo de los 700 dólares ok que venga a venir a buscar esos 648 muy probable muy probable ok el doble piso si es probable que lo venga a buscar el día de hoy 698 también ok ahí para Tesla muy muy atractivo muchachos hoy todo está atractivo todo doble piso para Google la tenemos en esos 2263 fue la única ayer que no cayó mucho de las grandes tecnológicas fue la que se sostuvo tremenda compañía ok 2263 me encanta doble piso ahí para Google Facebook también la tenemos a 188 puede seguir corrigiendo más 187 en este momento puede venir a buscar doble piso 275 pero ya a partir de ahí ya está atractiva Fair Value 400 dólares Microsoft también 260 cuidado que puede seguir corrigiendo más la tenemos a los 258 cuidado que puede venir a buscar los 241 vamos a dejar la marcada a mi me gusta dejar marcada ok para que quede constancia de donde lo estamos esperando 241 es probable que lo venga a buscar ok cuidado ok pero está atractivo es atractivo Microsoft es que hoy hay oportunidades por todos lados al escoger muchachos y son compañías de calidad compañías de calidad Nvidia 666 662 en este momento ahí donde le estábamos esperando 262 ahí está otra entradita que estamos haciendo ahí en Nvidia ok 162 la otra la vamos tener que esperar a partir de los 137 nuestra próxima entrada para nosotros es los 137 si tú no tienes nada de Nvidia muy buen precio ahí a partir de los 162 me encanta ese precio si vamos para largo plazo mediano plazo todas estas que hemos estado revisando si vas para largo plazo tenemos movimiento ok nosotros el sol financiero no pretendo hacerlo pero si se ven muy atractivas seguimos también estamos revisando AMD 87 me gustaría el doble piso de los 84 pero ahí a partir de ahí ya se le puede empezar a ver atractiva también ok 130 el fair value muy bien TSM también oportunidades a los 86 en este momento rompiendo el doble piso la estamos esperando hasta los 81 pero si tú no tienes nada de TSM ahí está muy atractiva los 86 es probable que se venga a acercar a esos 81 80 dólares ASML 521 cerrando el día de ayer si esto viene a buscar hoy el doble piso de los 510 o cae por debajo de los 500 los 496 esa sería muy buena zona para pegarle y sacar ganancia por lo menos un rebote que tenga los 543 o sea cualquier rebote que estén teniendo estas compañías donde le estemos pegando sacar ganancia es de suma importancia en este momento para estar acumulando cash ok Intel igual Intel 42 60 atractiva atractiva Intel puede seguir cayendo más Intel puede venir a buscar los 41 vamos a dejarlo marcado 4110 puede venir a acercarse ahí ok cuidado esto es bajista todas tienen tendencia bajista en este momento Qualcomm otra 131 130 también interesante atractiva también se está esperando los 128 120 121 para hacer otra entradita ahí también atractiva para Qualcomm en este momento ok Microtechnology 66 cerramos el día de ayer la tenemos ahí a 66 me gusta 66 65 doble piso muy buena 60 también estamos esperando atractiva muy atractiva tremendas compañías estas muchachos Texas Instruments 164 me gusta doble piso 260 por debajo de los 160 para pegarle a Texas Instruments ok ambas 67 bien atractiva ambas a los 67 cuidado que ambas puede caer más o que ambas puede venir a los 57 también cuidado on a los 50 por debajo de los 50 para on bajo 50 50 49 48 son las entradas para on también ok ABNB 116 atractiva esto es zona para acumular 114 en este momento esta zona para acumular ABNB tremenda compañía tremendo que presentó tremendas proyecciones para el próximo trimestre para el resto del año aquí hay oportunidades oportunidades 114 para ABNB tremenda compañía adobe igual 375 cuidado que la estamos esperando acá a partir de los 362 pero ahí estamos en doble piso en este momento muy atractiva para sacar ganancia a la 20 porque ayer si lo hizo muchacho se le pegó allá bajito y a la 20 un pequeño rebote que hizo a partir de los 410 se sacó ganancia se sacó prof y hoy se está volviendo a comprar nuevamente y es así lo que estamos haciendo en estas compañías ok CRM igual 161 cerramos el día atractiva si cae por debajo de los 160 muchísimo que mejor por debajo se fue el value muchísimo a partir de los 273 tremenda compañía Aurodes también 180 ahí también ya está atractiva para pegarle se está esperando incluso a los 157 y lo que estamos buscando simple es un rebote hasta la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia tomar profit ok a los amantes de A&C ok especulación esto es especulación esto es una apuesta esto es una moneda al aire ahí está los 10 dólares y seguimos que esto puede venir a buscar los 9 dólares ok 9 dólares pero si a ti te gusta esto ahí está 10.05 si sigue corrigiendo venía a tocar los 9 o los 8 dólares 8.94 cuidado cuidado cuidadito ok y esto es una apuesta esto es para ver si la pompean más adelante ok hacían también a los 18 dólares otra especulativa rompiendo acá el doble piso a los 18 dólares probable que esto den occa los 15 dólares la compañía es muy buena pero muy arriesgada ok Activision como tenemos Activision en este momento ahí se le pegó a la 200 espero que haya sacado algo de ganancia y con esto vino a buscar los 79 dólares ok tremenda compañía también voy cayendo con mucha fuerza voy 128 en este momento ya estamos en precios de la enfermedad hasta el tope muchachos aquí estamos que voy va a poder venir a tocar los el fondo los 90 si seguimos así es muy probable 90 89 ese es el fondo los 89 cuando estábamos en plena enfermedad el fair value de 240 atractiva si está esto si tú vas para largo plazo aquí hay muy buen movimiento para pegarle a boy ahí ok otra que vamos a revisar va a ser Nike donde la tenemos en este momento Nike nos dio enterada también muy buena entradita y hoy probable que siga cayendo y vengo a buscar los 101 que se está esperando ok la tenemos a los 107 muy atractiva el fair value 132 es probable que también venga a caer a los 102 por debajo los 100 dólares cuidado que ya los 102 son precios de 2020 ok hondipo también interesante 282 cuidado que puede venir a buscar los 277 super value 255 también atractiva ok lows lows es que es pánico muchachos esto es pánico esto es miedo que haya afuera en el mercado ok mucho miedo lows cerramos los 187 probable que vamos a buscar los 180 lows por debajo de super value y ya estamos que son los 203 el problema es que se ha estirado demasiado esto se ha estirado demasiado después de la enfermedad ok 2020 la teníamos acá a los 121 así que hay que tener un poco de cuidado ok seguimos vamos a revisar también starboard starboard donde la tenemos starboard 69 40 en este momento ya estamos en precio de 2020 de enfermedad es probable que siga corrigiendo más ok ahí le estábamos esperando nosotros los 69 pero creo que vamos a abordar esa entrada no la vamos a pegar ahí la vamos a esperar más abajo a partir de los 66 si es que los viene a buscar o más abajo ok porque esto también puede venir a buscar los 59 dólares así que vamos con cuidado con starboard ok tremenda compañía pero muchos problemas ok muchísimos problemas seguimos vamos a revisar protein game como tenemos a protein game protein game no tiene entrada esto todas las que son defensivas están demasiado caras y no tienen entrada en este momento por lo menos a la 200 sería ahí a partir de los 150 ya se vería atractiva igual coca cola por ejemplo coca cola esto no es para entrar esto es para salir para sacar ganancias ok lo mismo mcdonald mcdonald se dieron muy buenas entradas en todas estas ya se dieron puntos para pegarle o zonas para pegarle ok mcdonald se le pegó acá a partir de los 217 vino a buscar hasta los 258 ya tomó ganancias pero aún tenemos mcdonald ahí porque nos mantiene el portafolio estable a los 244 que le podemos pegar a los 244 yo diría que está aún demasiado cara mcdonald ok está por debajo de un fermario que son los 250 pero para mí está demasiado cara incluso ok sony sony si está atractiva a los 80 que cerramos el día de ayer para sonic ahí en los 80 me gusta sony ahí 80 que puede ser cayendo pero ahí está atractiva fermario 133 ok seguimos otra best buy también nos está dando entrada best buy la tenemos a partir de los 83 me gusta los 83 best buy para un posible rebote a la 20 estamos ya en precio de 2020 también para esto ok vamos a revisar ups donde la tenemos en este momento ups me gusta los 175 y le esperamos a su fermario que son los 160 para un posible rebote a la 20 lo mismo que FedEx FedEx por debajo de 200 en este momento la tenemos a los 207 no me gusta pegada a la 20 me gustaría por debajo 199 acá que se le pegó a los 194 ya se sacó ganancia a partir de los 211 espero que lo hayamos hecho así también ok Macy también me gusta donde está Macy este es un try ok entrada salida ahí a los 20 es probable que si seguimos corrigiendo el día de hoy Macy venga a buscar los 18 dólares un rebote a la 20 para tomar algo de ganancia ahí ok Snow también tremenda compañía tremendo precio que nos está dando esa entradita a partir de los 131 y puede seguir cayendo más 131 atractivo si seguimos así vamos a venir a buscar los 120 el mercado necesita hacer un rebote necesitamos un rebote por lo menos muchachos para estas entradas que están haciendo las últimas para poder seguir comprando si sigue corrigiendo ok porque no tenemos cash ilimitados en este momento Skyward Solution igual 99 recuerda que la estamos esperando a los 93 ya estamos en precio de 2020 también ya está atractiva Skyward Solution Netflix arriesgada pero está atractiva también para darle por debajo su free value que son los 305 dólares la tenemos a los 164 cuidado que esto puede venir a buscar 160 160 si es que mira 133 también podría venir a buscar ok 148 esto es una carnicería en este momento carnicería completa acá liquidación por todos lados y que si es tan atractiva si es tan atractiva 164 para Netflix caramba caramba ServiceNow a ServiceNow le hemos sacado buena plata ok esto es entradías entramos salimos rebote salimos no hay que quedarse mucho tiempo porque recuerda que tenemos que tener presente los precios de 2020 también que son a partir de los 347 que es probable que lo venga a buscar por ejemplo le pega 420 donde esté el día de hoy esto tenga un rebote como mínimo a los 450 451 pegado a la 20 471 saca ganancias saca profit porque lo más probable es que esto siga cayendo aunque el fair value esté muy arriba que lo tenemos a los 587 también ok y esta califica para una de las compañías que nosotros estamos buscando muy de cerca y ahí está charging point charging point a los 8.95 cayendo con mucha fuerza perdió todo charging point si a ti te gusta esta compañía ahí la tienes 879 en este momento para charging point se ve atractiva el problema es que puede seguir cayendo tú vas para largo plazo podría ser ok a los 8 79 otra que se juega al fondo va a ser NU el banco apoyado por Warren Buffett que lo tenemos ahí a partir de los 369 cerramos el día 381 lo tenemos el día de hoy es probable que siga corrigiendo lo estamos esperando a los 317 si tú no tienes nada y te gusta esto o ya la tenías tienes que estar haciendo cosabra en este momento congestión de riesgo ahí lo tenemos SoFi 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 me gusta buena proyección buenos grandes que presento buena proyección para el resto del año 538 si a ti te gusta ahí está para acumular SoFi SoFi perdón para acumular esto es para acumular ok siempre congestión de riesgo en todo momento Roku Roku es para estar haciendo trading en este momento de entrada salimos ok sin quedarte mucho tiempo ahí 78 en este momento 78.20 que puedes seguir corrigiendo más ok ahí la tienes 78.20 es probable que venga a buscar el punto bajo de los 60 también esto es un rebote a la 20 tomas ganancias tomas profit ahí ok Meli Meli estaba atractiva ayer muchachos a los que les gusta Meli 679 y es probable que hoy venga a buscar cerca de esos 6.38 que ya estamos en precios dentro ya de 2020 ahí está en zona para acumular esto para pegarle a Meli lo mismo Shopify se hundió para hasta el fondo muchachos Shopify 315 cayendo 315 en soporte en soporte los 315 si sigue así Shopify Shopify caramba caramba 2.90 probablemente venga a buscar los 2.90 ok para Shopify atractiva si está atractiva ya estamos en precios 2020 ya los precios 2020 ya están quedando abajo precios de enfermedad muchachos precios de enfermedad abajo ya quedaron ya perdió todo lo que se ganó desde 2019 hasta la fecha se fue todo se fumó ok Spotify también Spotify ya también se llevó todo lo a ganancia ok todo el 2020 ahí en los 91 90 si no no buscar están atractivas las dos están atractivas muy atractivas ok seguimos lo mismo que wafer lo mismo wafer pero todo lo que es e-commerce está teniendo muchos problemas caen en el suministro inflación está afectando mucho estamos aquí ya tocando casi fondo de 2020 52 el fondo sería lo vamos a dejar marcado acá a partir de los 22 dólares imagina que wafer los 22 dólares fair value 120 que tenemos en la compañía en este momento ok tremendo electronic car espero que haya sacado ganancia electronic car se le pegó allá bajito espero que si hayas tomado esa ganancia 119 la tenemos a los 109 110 le pegaste sacaste ganancia a los 125 hoy la vamos a esperar nuevamente a partir de los 114 doble piso 109 a darle nuevamente electronic car ok epan epan igual ok la tenemos ahí a epan a los 191 perdiendo es probable que hoy venga a buscar la 50 ok estamos en una ya entramos en una compresión entre la 20 y la 50 le estaríamos esperando la 50 que sería la parte baja de la compresión a partir de los 277 que es probable que si el mercado sigue corrigiendo el día de hoy fuerte lo venga a buscar incluso penetrarlo un poquito más hacia abajo que nos podría dar una mejor entrada esto es para epan ok disney que presentó los earnings ayer no fueron nada bueno lo único que ganó disney fueron más suscripciones en disney plus y la tenemos ahí 100 dólares donde hemos dicho que nosotros iba a venir a caer disney 99 dólares que lo teníamos sostenido y ahí la tienes 100 dólares en este momento para disney los euros fueron buenos no fueron buenos lo falló ahí lo tenemos 99 dólares estamos esperando nosotros para ser cosables y ahí está si tú no tienes disney 100 99 por debajo si viene a caer por debajo de los 95 estás cogiendo a disney a buenísimo precio buen precio tremenda compañía compañía de calidad a los 100 dólares esta es la oportunidad no soy todo el sorso financiero ni pretendo serlo pero disney ahí está para pegarle con todo tampoco con todo es un decir pero ahí está atractiva disney si disney nos gustaba acá a los 145 si disney te gustaba ahí arriba a los 160 porque no te gusta ahora entonces a los 100 dólares a mí me encanta disney me encanta así vamos a incrementar nuestra posición ahí en este momento para disney puedes corregir más recuerda 99 95 también nos puedes venir a buscar ahí está muchacho ahí está era lógico que era disney tendencia bajista los géneros no fueron tan buenos incremento de los de los suscriptores en disney plus esto no fue nada ok no fue nada ok lo que estamos viendo son ganancias ok lo que queremos ver son ganancias porque muchos se van al disney plus o al disney plus y están enfocados en disney plus en streaming en streaming no 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 hay que ver muchas cosas más ok y esto ahí a los 99 atractivo lo único que te puedo decir es atractivo ahí depende de ti si la quieres coger o no Rivian otra que presentó Ernest el día de ayer estos ya sabes muy volátil arriesgada la inversión acá presentó ahí los earnings llenó las expectativas dijo no nosotros vamos a entregar vamos a llegar a la meta de 25.000 vehículos de entregar 2022 vamos a ver si no cambia en el siguiente trimestre pero ahí la tienes cerramos a los 20 le tenemos a los 21 ahora si esto imagina que viniera a buscar la 20 los 29 y tú y tú le pegaste al 20 y no vas a sacar 9 dólares de ganancia por cada acción yo lo saco ok cualquier ganancia en este momento es muy buena Bellomit Bellomit se juega ya tú sabes para dónde hay más que le están bajando la calificación 18 dólares en este momento para Bellomit 18 dólares muchacho caramba si sigue así va a venir a los 15 dólares esto ya se sacó ganancia y espero que el que me haya acompañado haya salido con todo porque lo lo mencionamos lo dijimos que esta fue la entradita a los 35 sacaste ganancia acá a los 51 toda para afuera la otra nuevamente a los 35 noticias que estaba trabajando con McDonald's en el mismo día fue esa noticia a los 47 para afuera donde si quieres pegarle ahora ahí a los 19 18 15 dólares que viene a buscar le podemos pegar porque está atractiva ahí que le bajaron la calificación que sí que le puede afectar que incluso le puede llevar a los 10 dólares también tienes que tener gestión de riesgo siempre pero proyectándote hacia un futuro que esto puede tener un rebote porque el fair value lo tenemos a los 62 dólares el fair value de Bellomit en este momento vamos a ver vamos a ver ahí está arriesgada la inversión volátil que puede seguir cayendo más que también ya se tumbó todo lo de 2020 cuando salió mira salió acá a los 46 la tenemos a los 19 dólares en este momento 18 15 dólares que se sigue corrigiendo cuidado y todavía le falta más por caer así que cuidado cuidado con Bellomit ok otra fue Bros y a mí me gusta Bellomit para hacer dinero para hacer trading entramos salimos ok por eso la estamos utilizando mira esta otra Bros restaurantes 21 perdió sus ganes mira que golpeada está haciendo ahí está atractiva los 21 dólares atractiva la compañía es muy buena atractiva pero sin volverse loco una cucharadita una entradita ahí no estaría nada mal 20 21 19 se los viene a buscar ahí están muchacho hoy hay oportunidades por todos lados y esta me gusta ok los bancos como estamos los bancos JP Morgan él estaba dando muy buena entrada JP Morgan ok a los 118 le tenemos 117 cayendo más cuidado que hemos dicho que esto también podría venir a buscar JP Morgan a los 109 ok cuidadito Goldman Sachs Goldman Sachs está también atractiva por debajo de los 300 dólares ok 301 cerramos el día de hoy la tenemos ahí a los 300 dólares en este momento atractivo también un rebote todos hasta la 20 sacando ganancias Morgan Stanley igual atractivo para darle a los 78 en este momento me gusta ok si sigue así es probable que hoy venga a los 75 ok Banco América vamos a ver Banco América donde la tenemos Banco América 3517 atractivo atractivo si pierde eso vamos a venir a buscar los 33 dólares si seguimos así ok muchachos 33 dólares también atractivo los 33 para Banco América Wealth Fargo o sea Wealth Fargo 41 sigo esperando Wealth Fargo 41 tenemos a los 42 57 yo le espero aquí 41 con 42 ahí la estoy esperando ojalá que nos des entrar el día de hoy vamos a revisar también Paypal 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 esto es para acumular ok para acumular para mediano largo plazo tremenda compañía no debería estar ahí ok el Fair Value es 155 145 perdón lo tenemos ahí a los 74 70 es probable que venga a los 70 también muchachos es que va rompiendo todo ya dejamos los precios 2020 atrás ya está atractiva estamos en precios de 2017 noviembre de 2017 estamos en un buen soporte ahí muy buen soporte pero hay otro más abajo a partir de los 70 que es probable que venga a los 70 también cuidadito ok para Paypal pero ahí está persona para acumular ¿dónde podemos sacar ganancia con esto si le estamos pegando ahí? chala 20 muchachos un rebote hasta los 20 a los 70 a los 87 90 a las 50 a los 100 dólares ok si la llevas para largo plazo pues lo vamos para largo plazo su Fair Value 145 puede ser que se lo reduzcan podría estar a los 140 130 también su Fair Value más adelante pero ahí está muy bien muy atractiva Paypal lo mismo que Square Square tú sabes Square tiene muchas posiciones también en BTC y BTC tú sabes dónde está la tenemos a los 68 pero esto para Square a los 68 dólares mira tú dónde está 68 atractiva muy atractiva diría yo ok App Star también que la estamos vigilando esto para hacer trading esto es otra que utilizamos para trading que se la sacó billete también espero que hayas aprovechado la tenemos a los 27 ahí muchachos 27 tocando doble piso está atractiva atractiva sin volverse loco no soy profesor financiero pero esto está atractivo sobreventa así es que ahí la tenemos seguimos Visa cómo tenemos a Visa Visa ayer nos dio un poquito para sacar ganancia ok avisa la entradita es acá a partir de los 191 194 si tú quisieras pero me gusta los 191 190 lo mismo Mastercard también donde está en este momento más cerca la tenemos 335 me gustaría a los 35 35 estoy esperando más cerca a nosotros AXP también está atractiva AXP todas estas son tremendas compañías ok 159 le espero a 149 139 59 perdón o los 155 podría ser una entrada técnica hasta el cruce de líneas móviles se acargaran a partir de los 172 y tenemos un rebote podría ser pero yo lo estoy esperando a partir de los 149 para pegarle AXP ok Palantir Palantir se fue ya tú sabes para dónde Palantir tremenda compañía Palantir ok para mediano o largo plazo 659 probable que deben ser que a los 5 dólares ya no tenemos nada que analizar acá esto ya rompió los dobles pisos cuando salió al mercado 659 para Palantir caramba Leaf Leaf atractivo ok Leaf Uber para acumular acumular 17 15 dólares si es que los viene a buscar esto es para acumular ya dejamos los precios de 2020 abajo ok ya están los precios de 2020 abajo así que ya está ahí está y el problema es que van a buscar esos 14 dólares que es el fondo esto es para Leaf Uber igual Uber atractiva ahí donde está largo plazo muchachos 52 35 en este momento para Uber me encanta me encanta esto es para largo plazo largo mediano plazo Fair Value 67 dólares ok también me está gustando Palo Alto donde está en este momento Palo Alto está muy cara la acción ok cuidado la tenemos ahí en los 466 probable que venga a buscar los dobles pisos nuevamente los 455 420 pero ahí está atractivo Palo Alto para hacerle una pequeña entradita también la otra que me está gustando es este esta Trollstrick ok a los 134 cuidado que puede seguir cayendo más ok puede seguir cayendo más puede venir a buscar los 71 puede venir a buscar los 118 cuidado hay que vigilarla de cerca pero es muy atractiva también la compañía para tenerla ok las chinas como las tenemos a Bava en este momento Bava la tenemos a partir de los 81 cerramos el día de ayer y hoy la tenemos a los 80 también atractiva muy atractiva para hacer un un trade hasta la 20 o la 50 para tomar ganancias no se ven NIO cuidado con NIO ya tú sabes que está agregada a la lista negra la tenemos ahí a los 12.36 muchachos 12.36 y se sigue así a los 10 10.50 10.63 cuidadito esto es un trade a la 20 para tomar ganancias sin quedarse mucho tiempo ahí ok Baidu la que me gusta que puede caer con fuerza se recupera rápido lo igual trading entramos salimos 106 es probable que venga a buscar los 103 o por debajo de los 100 dólares el día de hoy si es así muy buena oportunidad sacar ganancia ahí a la 20 a los 118 a las 50 132 tomando algo de ganancia algo de profe ok JD también vamos a ver JD donde la tenemos JD a los 50 por debajo de los 50 48 muchísimo que mejor si sigue así es probable que venga a buscar doble piso de los 41 sería muy buena zona para pegarle y tomar ganancia de la 20 a los 56 ok Li Auto vamos a ver tampoco vamos a comprar todo en China tampoco te vas a verlo cometiendo todo en China 20 32 en este momento puede venir a buscar nuevamente los 16 con 94 podría ser que esa si sería muy buena entrada ok espero de que en esta compañía que se anunció que estaba muy atractiva antes de sus earnings y tú le apostaste a esos earnings espero que haya sacado ganancia espero que haya sacado ganancia estamos hablando de Charter Comunication ok acá cuando cayó a los 414 que ya haya sacado ganancia a partir de 477 así se hace muchachos precio de 2020 fondo de 2020 347 que ahí la estamos esperando para acumular ok para acumular ahí son trading si viene a buscar nuevamente esos 409 400 dólares estoy a la 20 para tomar ganancias porque esto tiene tendencia bajita y que puede seguir corrigiendo más ok avi también ahí ya se le pegó a avi los 151 pegadito ahí a la 20 se le pegó acá a partir de los 140 bien si quieres ahí sacas ganancias de los 141 si quieres la compraste para largo plazo por el dividendo que te paga pues la llevamos hasta largo plazo ok otra que me está gustando va a ser escaler ok escaler información informática ok esto es seguridad informática la tenemos a los 136 136 en este momento 2020 la teníamos a los 66 dólares cuidado ok la compañía es muy buena 136 muy buena la compañía es muy buena pero puede caer más puede caer más ok así que con cuidado con cuidado la especulación si podemos hacer especular recuerda que la especulación nos puede dar un buen billete pero en este momento muchachos la especulación recuerda el 90 o 95% de nuestro portafolio debería estar en compañías de calidad compañías buenas ok y no estar tanto especular porque la especulación si tienes tu portafolio de especulación imagínate como está en este momento si o no doordash me gusta a mi también doordash a donde está ok me gusta esos 59 que puede seguir cayendo puede venir a buscar los 40 esta compañía pero siempre los rebotes los hace fuerte cuando tenemos mercado verde en general esto rebota con fuerza y es probable que va a buscar la 20 y a mi me gusta donde está en este momento doordash ok la otra la compañía para mascotas de comida fresca para mascotas también que la estamos siguiendo seguido ya porque me gusta y es el mercado de mascotas también es grande enorme 57 le agarramos el día de ayer atractivo atractivo si tú le pegaste ahí a los 53 mejor estamos en precio 2020 precio 2020 el fondo son los 42 que lo va a venir a buscar ni idea pero ya a partir acá de los 53 50 dólares ya se ve atractiva para tenerla en nuestro portafolio ok muchachos la vamos a dejar hasta acá ya tú sabes oportunidades en todos lados oportunidades en cripto de cripto no vamos a hablar el día de hoy porque hicimos un video anteriormente ya a buena mañana donde estaba cayendo que es probable que siga corrigiendo más ya sabemos donde tenemos las zonas para pegarle ok vamos a revisarlo en este momento ya tenemos las zonas donde entrar en BTC ok ahí están órdenes puestas en automático a los 26 25 mil 22 mil 20 mil incluso tenemos órdenes a los 18 mil dólares y otra a los 10 mil dólares ok ahí las tenemos puestas ahí tenemos a BTC 28 mil 430 en este momento ok recuerda lo que antes era un soporte se está convirtiendo en una resistencia que son los 29 mil dólares y esto es para seguir cayendo más ok esto es caída libre para BTC en este momento no pinta nada bien más el problema con Luna que ha afectado también por todos lados el mercado cripto es probable que siga corrigiendo más que venga a buscar esos 26 lo hemos dicho y lo sostuvimos que BTC era bajista que probablemente viniera a buscar los 25 mil dólares y vino a buscar los 26 ok y ya perdimos todos los soportes que los podía sostener así que prepárate porque BTC podría venir a tocar 22 mil dólares o 20 mil dólares ok si seguimos así si no ocurre un rebote significativo BTC va a venir a tocar 22 20 mil dólares pronto ok no es para armar a nadie estas son zonas para acumular zonas para aprovechar aquí la gente va a hacer billete así que nosotros no lo vamos a caer fuera del movimiento por eso le hemos estado pegando poquito a poquito y con el rebote sacando por lo menos algo de ganancia para volver a comprar nuevamente pero sin salir completamente porque no sabemos si va y despega y uno menos viene a buscar la 20 o la 50 y nos perdemos eso no vamos pegándole gradualmente ok gradualmente recuerda orden expuesta 26 mil dólares 25 25 23 22 18 mil dólares 10 mil dólares orden expuesta para nosotros para BTC ahí lo tenemos igual para Estirio lo mismo para Estirio ahí es zona para acumular Estirio en este momento 1932 acá que se esperaba que lo mencionamos 1623 órdenes expuestas ya se afilió 1600 1500 1400 hasta los 900 800 dólares tenemos puestas órdenes automáticos por si llega excelente si no pues nada de trajito en piedra cualquier cosa puede suceder ok muchachos antes de despedirnos revisamos General Motors también que cayendo está cayendo mucha fuerza porque le están bajando la valoración 35 dólares ok atractiva también a Ford también están bajando la valoración en estos momentos también retrocediendo Ford a Ford la estamos esperando los 12 dólares ok ahí está 12 ya está atractiva Ford ahí donde está muchachos ahí está Ford atractiva a los 12 24 Ford ahí está muy atractiva Ford y General Motors para darles tremendas compañías también ok 12 24 probablemente se acerque a los 11 10 dólares también Ford pero ahí está ya atractiva la que así está sorprendiendo va a ser WeWork presentó muy buenos números el día de hoy que estaba presentando ayer cerró a los 5 dólares ok y la tenemos ahí a los 5.33 si sigue así es probable que esto venga a buscar los 6.19 ok si sigue así levantando presentó muy buenos números el día de hoy WeWork así que muchachos muy buenas oportunidades afuera ok muy buenas oportunidades esta otra está a punto de darnos oportunidad también estamos hablando de énfasis Energy la tenemos a los 133 aquí ya se le pegó a esta a partir de los 115 ahora que venía a buscar los 115 ahí son entraditas técnicas al otro a partir de los 119 que sería muy buena entrada tremenda compañía también para tener nuestro portafolio DocuSign también ya perdió el doble piso los 67 no se ve tampoco nada mal Dollar Tree también cayendo ahí no lo suficiente para poder esto está caro Dollar Tree ok muchachos les damos hasta acá que Diosito me lo bendiga recuerda si esto sigue cayendo se pone más peor porque los índices siguen cayendo el Dow Jones 214 el SP 536 puntos abajo 177 puntos abajo el Nasdaq ok cuidado hay muchas oportunidades con gestión de riesgo en todo momento sin sobre operar aguantando cash rotando nuestro nuestro portafolio donde estamos ganando donde estamos ahora es que inhiben para ir a agarrar muy buenas oportunidades porque oportunidades si hay si hay y paciencia y los nuevos tú no estás perdiendo si vendes si vendes olvídate que vas a recuperar tu dinero no hay que aguantar ok la única forma que perdemos dinero en la bolsa es cuando tú vendes otra cosa por favor yo escucho por allá afuera oh que esto ya se fue a cero que no sé cuánto que ya se fue todo no muchachos no no escuches ese tipo de personas no las escuches por favor no regales tu dinero hay muchas teorías de conspiración afuera esas ondas te van a hacer loco no te metan en esa onda te va a hacer loco esa gente se deja a un lado teorías de conspiración muchachos está lleno allá afuera que vendamos todo que esto ya se acabó que el mundo se va a acabar no tú no regalas tu dinero no le hagas caso a nadie no le hagas caso a nadie tú tomas tu propia decisiones tú sabes que compañía estás invirtiendo que son compañías de calidad que tarde o temprano se van a levantar porque lo han mostrado una y otra vez el que se preocupe es que esté metido en penny stock el que se preocupe es que se metió en las bolsas de las compañías tú no tú estás metido en compañías de calidad y te has metido a muy buenos puntos en puntos bajos en estos momentos ok no escuchemos a nadie yo escucho mucho que vendamos todo que esto se acabó que esto se juega la miércoles que no sé qué no hay que aguantar aguantar como los machos aguantar tú decidiste meterte acá esto no es 2020 que una banana puesta en una pared valía un cuantos millones no 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 hoy no hay que ser muy selectivos ahora en las compañías que estamos invirtiendo y las que estamos utilizando como especulación ok como alto riesgo las estamos utilizando para hacer trading entramos salimos entre días así estamos haciendo en este momento y las de calidad las llevamos para largo plazo porque las estamos cogiendo a muy buen punto ok a muy buen punto y no escuchas a personas que te digan que vendes todo no ok no yo no soy tu asesor financiero pero te lo digo como un hermano como un amigo acá no regales tu dinero caramba no lo regalemos no escuchas a las personas no te sigues no te dejes no te dejes poner una venda en los ojos el mercado ha caído 50 48% y nos hemos levantado después analicemos la historia no analicemos solo un mes o un año la historia analicemos como se ha comportado el mercado en situaciones como las que tenemos en este momento que son difíciles y se pueden poner más difíciles sí pero no regales tu dinero no lo regales no lo regales todos estamos perdiendo todos estamos perdiendo la madre acá todos el que te diga no yo estoy ganando el que te diga que gana todos los días hey ponelo entre comillas ok porque aquí nadie está ganando todas las ganancias que se habían hecho ya se fueron a la miércoles se fueron todas todas las ganancias que habíamos obtenido se fueron se fumaron estamos en pérdida a todos ok cuidado gestión de riesgo sin volverse loco sin sobreoperar no regales tu dinero no estás escuchando gente negativa la gente negativa alejate alejala de tu vida positivo en este momento no necesita gente que estén molestando el oído vende vende no 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 positivo psicología inversa ok psicología inversa los nuevos esto ha pasado en historia no va a ser la primera vez ni la última que vamos a ver estos correcciones ok estas son oportunidades que te está dando el mercado para que hagas billete para que hagas plata la riqueza se está distribuyendo por todos lados y aquí el que la aproveche va a sacar billete ok el que no está haciendo billete es el que está siendo envidioso que tú no quieres que hagas billete y que te deshaga de todo lo que tú tienes ahí no no aguantemos no le hagamos caso a los envidiosos ok a los que se metieron en las voltas que están colgados allá a los que se metieron en penistó porque querían ser millonarios de la noche de la mañana no escuches a esos no escuches a esos a ti te ha ganado te ha costado ganar tu billete te ha costado ganar tu plata y no lo vas a regalar no lo vas a regalar solo porque alguien te lo diga no ok hay que aguantar no te lo digo como un hermano como un amigo porque los aprecio demasiado acá y se trata de ayudar a la comunidad ok no de joder a la comunidad sino que de ayudar y que hagamos plata juntos que son momentos difíciles si son momentos muy difíciles que puede poner más peor la cosa que ya te dije que muchas compañías están buscando precios 2020 y los índices también pueden venir a buscar los precios 2020 que les hace falta 20% para venir a buscar ahí estamos preparados para eso estupendo pero no estás regalando tu dinero en este momento lo vamos a levantar podemos estar atrapados recuerda que el dinero que estás agarrando o estás invirtiendo es para largo plazo que estás metiendo a invertir no lo necesitas para menos al menos que sea una emergencia de verdad ahí es la única forma tu salud algún miembro de la familia necesita dinero de salud eso es importante eso siempre es prioridad pero que lo vas a vender solo porque te pegó la gana de vender en pérdida solo porque alguien te dijo porque tu amiguito te dijo hey vende porque el portafolio se va a ir para abajo el mercado se va a desaparecer la bolsa nunca va a desaparecer tenemos siglos de estar aquí en el mercado ok siglos años hemos tenido reacciones hemos tenido conflicto bélico hemos tenido cualquier cosa y siempre la bolsa se ha levantado si no revisa la historia revisa el SP500 que es el papá de los pollitos revisa cuántas veces se ha levantado 2008 fue la crisis que duró más tiempo que nos levantamos hasta 2010 pero los que se metieron en unos puntos bajos se recuperaron en menos de un año o en un año y medio se recuperaron ok ojo no escucha gente negativa gente negativa aleja la de tu vida ok hay que alejarla de nuestra vida no necesitamos gente negativa en este momento necesitamos gente positiva gente positiva y siempre todo estrategia estrategia gestión de riesgo sin volverse loco sosteniendo cash porque esto puede seguir retrocediendo y lo va a seguir haciendo ok podemos seguir cayendo porque podemos venir a buscar puntos de 2020 en todos los índices así que vamos con cuidado con gestión de riesgo en todo momento sin volverlo loco metiendo todo en una sola posición en un solo sector no diversificar en estos momentos muchachos cuídense mucho que Diosito me los bendiga nos vemos en la próxima un abrazo para cada uno bye bye cuídense mucho